Carla Milla, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Vamos con el espectáculo. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa, empezando con el bloque espectáculos, el bloque de entretenimiento. La primera es comentarles que se viene un especial por fiestas patrias de la película Transformers, el despertar de las bestias. Justamente hace unos días se anunció de que tendremos 30 minutos adicionales de la cinta en un nuevo estreno de la película también. Que estará por tiempo limitado. Mencionarles que ustedes van a poder encontrar esta nueva versión, una versión especial por fiestas patrias, de la fecha de este jueves 27 de julio al 2 de agosto. Por un tiempo limitado vamos a poder disfrutar de 30 minutos adicionales de la película Transformers, el despertar de las bestias. A lo que mencionan es como parte de un agradecimiento a nuestro país por permitir grabar las escenas, rodar las escenas de la película en tanto las ciudades de la región de Cusco y también en la región de San Martín. Adiós que ya vamos a estar por ahí viendo algunas, dicen, una escena eliminada. También vamos a contar con algunos agradecimientos por parte de la producción de los actores y también una parte del detrás de cámaras de lo que ha sido el rodaje de esta película. Eso va a estar, ya no sé si va a estar bueno el hecho de que se haya destacado esta parte de la grabación en Perú. Si es demasiado marketing y negocio, Carla, ya no sé dónde ubicarme. Sí, de hecho, Carlos, bueno, justamente más que nada es por el tema, es que sí, es como que un agradecimiento por parte de la producción. Ya como mencionaba, es solamente especial para Perú, no se va a dar en otros países. Bueno, de hecho ya el marketing que se ha estado realizando en nuestro país ha sido bastante, porque por ejemplo te comento, la película ha terminado teniendo hasta el momento un total de 3.654.000 asistentes peruanos a poder ver esta entrega de Transformers. Así que de hecho ha sido, y hasta el momento, hasta el momento, es la película que ha tenido mayor éxito en taquilla en nuestro país desde la reapertura de los cines post-pandemia. Así es que ya de por sí, como mencionaba, al momento es un éxito, porque sabemos que viene ahorita también la taquilla de otras películas que justamente se han estrenado recientemente. Pero bueno, el momento con Transformers es una de las películas que ha tenido bastante aceptación, bastante ingresos, sobre todo por parte de los peruanos. Y que bueno, como mencionaban ellos, este agradecimiento es para todos los que se pudieron albergar, para los que pudieron acompañar el rodaje de esta película en el país en general. Y bueno, vamos a estar viendo estos minutos adicionales, estos minutos extras, que va a estar dando Transformers al despertar a las bestias a partir del 27 de julio al 2 de agosto. Buenas. ¿Qué más tenemos, Carlita? Así es. También mencionar, bueno, aquí en Nativa también apoyamos al Teatro Independiente. Y una propuesta que les traigo en esta ocasión es sobre la obra Prisionero 9, la cual es dirigida y escrita por Jorge Pecho, y que cuenta con las actuaciones de Álvaro Pajares, Andrea Aguirre y Gerardo Fernández. Esta obra nos muestra al personaje de Etnat, quien es un guardia de seguridad que acepta la oferta laboral de trabajar en una cárcel privada, la cual es conocida como el embudo, muy así al estilo del infierno de Dante Alighieri en la Divina Comedia. También mencionar que está en esta obra el personaje, pues tiene su primer día de trabajo y va a tener justo un desperfecto lugar como el que se va a la luz, y ante ello los prisioneros escapan, se hace todo un alboroto, por lo que Etnat, este guardia de seguridad va a tratar de primero salvarse, de poder ayudar también a los que por ahí se presentan en el camino, pero sobre todo va a tener que luchar contra ese temor de poder encontrarse en un lugar oscuras, sobre todo con los huéspedes que por ahí tenebrosos que tiene este lugar, y que bueno, sobre todo él quiere salir con vida de él. Así que vamos a ver una propuesta diferente, una propuesta que nos plantea en este caso en el Teatro Esencia de Barranco, que se encuentra ya, por cierto, también en sus últimas funciones, justamente ahora para el feriado largo para algunos, que empieza este jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 a las 8 de la noche en el Teatro Esencia de Barranco. Eso va a estar bueno. ¿Y las entradas para esencia se compran en el mismo teatro, Carlita? Sí, justamente a ver, no sé si por ahí producción me apoya, por favor, con el banner, es que las entradas están a través de la página web de atrapalo.pe o también al siguiente número, que es el 977-800-924. Ahí van a poder conseguir las entradas y también comentarles algo adicional, y es que también la producción de esta obra, que es Prisionero 9, lo que busca con esta obra es poder mostrar y cuestionar cómo es que se está viviendo nuestra sociedad actual. Y algo que también ellos mencionan es que con esta obra quieren aportar como que un granito de arena más al arte y sobre todo al teatro independiente. Buenísimo. Me encanta que en el bloque siempre tengas algo de teatro, Carla. Eso es fundamental. Cuéntame más. Así es. Bueno, Carlos, continuando con el bloque, tenemos también que justamente ayer, 24 de julio, se inauguró la primera sala IMAX de nuestro país. Y esto lo trae Cinépolis de Larcomar. Es la única sala que tiene nuestro país y el único lugar en el cual podemos encontrar esta sala que nos va a permitir tener una mejor resolución de imagen, porque mencionar que este es un formato cinematográfico que da un mayor tamaño y una mejor resolución de imagen que los otros sistemas de película. Y justamente para ello se crearon estas salas IMAX, las cuales nos van a permitir vivir esta experiencia inmersiva en una sala con mayor, mejor sonido y mayor resolución de imagen. Una de las películas que justamente se ha estrenado y se ha inaugurado esta sala IMAX, Carlos, comentarte, que es la película Oppenheimer. Llegó un poquito tarde, de hecho, para el estreno, porque sabemos que fue el jueves pasado, pero ya finalmente se dio la inauguración con esta película y es esta entrega, la de Christopher Nolan, la cual está inaugurando esta sala en Cinépolis de Larcomar. Carla, no he podido regresar a los cines de Larcomar, creo que desde, no había ido, incluso desde antes del incendio, no había vuelto a los cines de Larcomar. ¿Tú has sido? ¿Qué tal están las salas? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es la propuesta de Cinépolis? Sí, justamente, bueno, mencionar que efectivamente, Carlos, fue en diciembre del año pasado que se dio esta reapertura, esta, bueno, el volver a abrir las salas de un cine en el centro comercial Larcomar y fue Cinépolis quien tuvo esa propuesta de poder retornar el cine en este centro comercial. Fue en diciembre del año pasado y, bueno, con ello se trajeron algunas propuestas como la Sala Junior y justamente esta que era muy esperada por muchos, la Sala IMAX. Efectivamente, justo he podido ir hace unas semanas, o bueno, hace unos días, a la sala de Cinépolis y sin duda es un espacio, me gusta mucho la iluminación, el lugar como tal, o sea, cómo está estructurado. Cuando ni bien ingresas te encuentras con la boletería, está por ahí también la calchita, o sea, es como que lo primero que te atrapa es, digamos, el olor de la calchita, la comida. Y tienen unos, bueno, los backings, los que usan más que nada para promocionar las películas, muy lindos, eso es lo que vi bastante sobre todo. Hay películas tanto de peruanas como extranjeras y las salas son muy cómodas. Eso sí, hay muchos asientos, creo que podrás encontrar hasta más de 200 asientos. Las salas creo que, si no me equivoco, son alrededor de 7 u 8, no estoy muy segura. No me expliqué exactamente el número de salas. Son grandes. Sí, son muy grandes, los asientos muy cómodos. Es más, bueno, los distintos, las salas están distribuidas por asientos como que los normales, los VIP y algunos que son un poco más, pero también varía el precio, ¿no? Entonces, es como que hay un espacio que también permite que justamente el acceso, ¿no? Acceso a personas con capacidades diferentes, por ejemplo, los que tienen silla de ruedas. Todo está, por ese lado, bastante implementado. Y sí, es un espacio que considero se ha podido remodelar y estructurar para el acceso del público en general, ¿no? Eso siempre me gusta, por ese lado, el Cinepolis del Arcomar. Y justamente ahora que te comentaba el hecho de que va a tener, bueno, ya tiene la sala IMAX, sin duda va a ser una opción, porque recordarte a Carlos también que Oppenheimer es una película que se ha rodado bajo ese formato. Y justamente Christopher Nolan recomendaba que la película se pueda ver a través de esas salas, ¿no? Si bien es cierto, esta no es la sala IMAX máxima, es una sala IMAX con láser. No voy a entrar mucho en la parte técnica, pero es, de hecho, una forma de poder experimentar de manera diferente, ¿no? Con una mejor, como ellos mismos lo dicen, una experiencia más inmersiva en cuanto a esta película que ya está ahí. Buenazo lo que me cuentan. Listo, Carla, 8.47. ¿Tienes tiempo para un par de cositas más, pero así muy breve? Sí, a ver. Ay, a ver, aquí tengo ya sí la última. La sexta entrega de La Purga, Carlos. No sé si la has visto. La Purga es esta película que ha tenido ya, si no me equivoco, por cinco películas y una serie para Amazon Prime Video, la cual, bueno, ahora va a continuar. Al parecer, todavía no está del todo confirmado que está en una preproducción y se estaría esperando ya que se le dé luz verde a este proyecto. Justamente el guionista y quien es director de esta película, James de Mónaco, ha mencionado que en esta ocasión quiere presentar un Estados Unidos dividido por ideologías, por religión y por sexualidad. Es algo que él lo da como premisa en cuanto a esta película que si bien es cierto conocimos allá por el 2013 que inició con La Purga 1, en la cual tenían, bueno, ese mundo distópico, ese lugar distópico en el cual nos mostraban que una vez al año por 12 horas en los Estados Unidos estaba permitido todo. Todo, todo. No sé si por ahí la has visto, Carlos, esta película, La Purga. No la he visto. No la he visto. Más bien, con lo que me cuentas me llama la atención. Sí, lo que pasa es que, bueno, justamente esta franquicia de La Purga nos presenta eso, que una noche en el año, ¿no?, y por 12 horas está permitido todo lo que es ilegal. Entonces, a través de todas estas películas hemos visto destrozos en la ciudad, sobre todo en este caso Estados Unidos. Justamente la última, que fue La Purga, por siempre nos mostraba en otra ciudad, si no me equivoco, era entre la frontera de México y Estados Unidos. Y que, bueno, ahora en esta sexta entrega lo que busca justamente en una entrevista, el director mencionaba, es que él quiere explorar eso, ¿no? Ahora mostrar un Estados Unidos de Pesadilla, algo que un poco más extremo de lo que ya se ha estado mostrando en las películas, ¿no? Así que ya vamos a estar por ahí de repente teniendo más novedades y más información con relación a esta. Todavía no hay una fecha de estreno, como menciono, está aún en preproducción. Y por ahí también mencionan algunos que se espera el regreso del actor protagonista en las primeras cintas, que es Frank Grillo, pero aún todavía no está del todo confirmado. Así es que esperemos tener más novedades, como mencionaba, y hay información que corrobore esto, ¿no? Muy bien, muy bien, Carla. Mil gracias. Un panorama amplio de temas, nos hemos hablado de cine, de teatro, de salas. Súper completo el bloque. Gracias, como siempre, por toda la información. Gracias, Carlos. Buen día. Carla Villa, ha estado con nosotros nuestra experta en el entretenimiento. Carla es especialista en los temas culturales y apoya muchísimo en el área de entretenimiento y de espectáculos en Nativa. ¿Cómo no tenerla en el programa con todo lo que nos aporta cada vez que su bloque entra a tallar?